Facebook tiene miles de millones de usuarios que todos los días comparten fotos, videos y textos acerca de lo que están viviendo. Sin embargo, la gran pregunta es qué pasa cuando esas personas mueren. El problema de qué hacer con el perfil de cualquier red social es real para los que quedan. De ese problema se encarga Dead Social, una plataforma que permite a sus usuarios preparar un legado digital. Eso es, ¿qué pasará con la identidad digital de cada uno después de morir? ¿Cómo se puede seguir usando una red social desde el cementerio? El sistema de Dead Social es simple. Mientras vivan, los usuarios deben preparar mensajes para ser publicados después de muertos. La plataforma que usan se parece bastante a Facebook y ahí se puede preparar una serie de mensajes. El primero, el de despedida. Aunque es difícil pensar qué diríamos en esa instancia, siempre es importante hacerlo por los seres queridos. También se pueden escribir otros mensajes, para aniversarios, cumpleaños u otras ocasiones especiales. Para que todo esto funcione perfecto, se necesita un ejecutor. Es decir, alguien que sepa que puede mandar esos mensajes en los momentos claves. Este ejecutor o ejecutores, porque pueden llegar a ser seis, es quien le tiene que avisar al servicio la muerte del usuario. ¡Gracias!